Música Que los bendiga, amados hermanos, en esta preciosa todavía mañana, hace las 11 del día, me enfoco, estoy grabando este programa, en el cual estamos datiéndole a Dios que nos dé la sabiduría, para poderlo transmitir hacia ustedes. Con mucho tiempo atrás nosotros grabábamos los programas de Cristo en la Familia, pero hoy el Señor puso en mi corazón reiniciar con Cristo en la Familia el día miércoles, todos los miércoles de semana. Pero cuando Dios toque mi corazón, puede ser un día jueves, mañana lo voy a hacer, porque es importante hablar de Cristo en la Familia. Porque en la vida, como está ahorita viviendo los tiempos que vivimos tan difíciles, como los hijos hoy nos están hiriendo de las manos, nos están esfumando. Prácticamente porque el mundo que vivimos hoy los está absorbiendo de una manera tremenda, en que los jóvenes ya prácticamente están caiendo en un espíritu del mundo, en el cual nada bueno les trae. Así que, les traigo este mensaje, en el cual espero que Dios los bendiga y que usted sea bendecido, ya que mi propósito es enfocar y llevar el nombre del Señor a todos los hogares, a las familias, principalmente a los hogares, que es donde hay mucha necesidad. Dios me ha bendecido grandemente, pastoreando en la iglesia Manantía de Agua Vida, en la ciudad de Concord, estamos ahí ubicados en el 3525 Old, como dice el viejo Old Aeroport Row, ahí en lo que es North Carolina, en el 3525 Old Aeroport Row, que está ubicado ahí en Concord, en el 28025. Ahí estamos traiendo la palabra del Señor y Dios, puedo repetir, ha sido bueno por nosotros y nos ha bendecido. Yo quiero traerles en esta preciosa mañana, este pensamiento que pues puso mi corazón, que le traje ese de ayer, orándole al Señor, puso que hablase de la santidad en la familia. Qué importante es la santidad en la familia cuando, hermanos, nuestros hijos se están perdiendo, nuestros hijos se están yendo, como voy a repetirte, en nuestros hermanos, porque como cristianos que somos, tenemos que dar testimonio en nuestra familia que Cristo vive, que Cristo es real y es verdadero. Y muchas veces ellos no ven eso en nosotros porque no reflejamos lo que vivimos en la iglesia. Y yo pienso que cuando Cristo ha cambiado tu corazón y tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, tenemos que testificar la maravilla de Dios a nuestros hijos con nuestro comportamiento, nuestra forma de caminar. Ellos nos observan, hermanos, ellos están viendo cómo tu papá, cómo tu mamá te comportas en la casa, cómo te comportas donde van, donde salen. Ellos, nosotros somos prácticamente, hermanos, el ejemplo para nuestros hijos. Y la iglesia ha caído en un bache bastante grande, en que están preocupados por hacer grandes templos, están preocupados por que crezcan, que es bueno crecimiento. Pero ante todo, lo más importante es que nuestros hijos conozcan por medio nuestro que Cristo es real, que Cristo es verdadero y que sólo Él reina en nuestras casas. La importancia de llevar esta palabra es muy vital para aquellos, para aquellos hermanos o hermanitas que están pasando tremendas tribulaciones, pruebas en este momento. Quiero decirles que sí se puede salir de ellas cuando uno reconoce a Cristo como nuestro Salvador y vive una vida en santidad, una vida, hermano, en el orden de Dios. Ya que Dios no busca, hermano, que tú te llenes la cabeza de conocimiento, que es bueno el conocimiento, pero lo más importante es el temor a Dios. Así que le titulé a este mensaje hoy, Santidad en la Familia. ¿Por qué Santidad en la Familia, querida iglesia? Porque la palabra nos dice, y bien claro, si dice Dios, si yo soy santo, vosotros sois santos también. Porque nosotros tenemos que poner ejemplos en nuestra casa, en nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestro comportarnos con nuestra esposa, en nuestros momentos íntimos. Todo, hermano, es vital, porque ya no somos como el mundo es, hoy somos diferentes. La Biblia dice que somos nuevas criaturas, porque aquí las cosas viejas han pasado, vienen haciendo nuevas. Pero muchas veces no se ven nuevas, sino que se ven como viejas, porque no damos realmente la talla que tenemos que dar como Cristo quiere que lo hagamos. Así que vamos a entrar directo al tema y vamos a orar ya al Señor Padre que estás en los cielos. Te damos gracias en este momento, Señor, esta oportunidad que me das para poder grabar, para poder, Señor, llevar este mensaje a hogares que necesitan ser transformados por el poder de tu palabra. Ahora, usa mi vida, Señor, como un instrumento en santidad, un instrumento que lleve esta palabra para aquellas necesidades que hay. Úsame, Padre, dame revelación, dame, Señor, unción, ya que tu palabra tiene que ser predicada con temor y temblor, y deleitándose y sabiendo lo que estamos hablando. Muchísimas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Como repito, hermanos, hay mucho que hablar de la santidad, pero hoy quiero enfocarme en la familia. Hoy quiero yo hablarle a los hogares, hablarle a los padres, que estamos sembrando en nuestros hijos, cuál es la cosecha que estás haciendo en tu casa, si realmente tus hijos ven cambios en tu vida, y que ya no eres el mismo papá que eras antes, hermano, y que el amor de Dios reina en tu casa, y que en tu casa hay paz, hay santidad, hay bendición, y que tus hijos viven contigo en armonía. Muchas veces nuestros hijos, hermanos, se nos van al mundo o se nos contaminan, si puedo decirlo de esa manera, o se hacen a las cosas mundanas, porque nosotros como padres hemos descuidado quizás el tomar la mano no dura, sino una mano de sabiduría, para hacerles ver a ellos la importancia que es Jesús, y que ellos tienen que estarse mezclando con el mundo, ni haciendo cosas del mundo, porque el Dios que tenemos es santo. Pero ¿cómo ellos van a saber que el Dios que tú les hablas es santo? Por medio de ti, por medio de tu comportamiento, por medio de tu manera de hablarles, por medio de muchas cosas espiritualmente hablando, y para eso vamos a ir a un versículo que me encontré. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 12. Porque nuestra santificación, escuche, porque nuestra santificación es esta, dos puntos, el testimonio de nuestra conciencia que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no es sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, por la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo, y especialmente hacia vosotros. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios, nosotros como apóstoles, como predicadores y maestros de la palabra, nos hemos guardado del mundo, y nuestra conciencia ha caminado agradando a Dios, para que ustedes vean que nosotros no somos servidores suyos nada más por hacerlo, sino vivimos en santidad, para que ustedes vean, y vean nosotros que el Cristo que nos cambió es real. Yo tomo este versículo para la familia. Si tú quieres ver cambios en tus hijos, si tú quieres ver hijos que estén conforme el corazón de Dios, y si tú quieres ver hijos que realmente amen a Dios, primeramente nosotros cambiemos. Primeramente nosotros, hermano, seamos sinceros, seamos realistas, no podemos nosotros, hermano, con espiritualidades santulonas, o creerte muy espiritual, que tú eres el gran espiritual en tu casa, cuando a tus hijos no les das amor, cuando no les das un tiempo de calidad, no te sientas a la mesa con ellos a platicar, no vas en el carro hablando con ellos, es realmente sus necesidades. A veces nos vamos a poner preocupados o nos asustamos de lo que nos van a decir, pero hermanos, necesitamos que nuestros hijos se enfoquen, que nuestros hijos vean que papá y mamá están para ellos, ya sea en lo material, ya sea en lo espiritual. Pero en la Iglesia de Jesucristo se ha perdido este carisma, si puedo decirlo, este tiempo de poder alimentar a nuestra familia en la Palabra de Dios, de poder fomentar este Evangelio lindo que nos ha transformado. ¿Por qué? Porque no tenemos amistad con nuestros hijos. Dirá, usted, así toma amistad, voy al juego, voy a pescar, me voy a la playa con ellos. Es que eso no es tiempo de calidad, eso es tiempo de diversión. No, el tiempo de calidad es que en el momento que tu hijo necesita del apoyo tuyo, tú estés con él platicando, conversando, tal vez no como papá, sino como un amigo. Tu hijo y tu hija necesitan oír que papá y mamá están para ellos, pero en ese momento que él te da la pauta, que le da el tiempo, tú tienes que aprovecharlo al máximo y pedir al Espíritu Santo que te dé una palabra espiritual. El problema nuestro es que casi todo, hermano, lo hacemos carnalmente. Casi todo, hermano, lo hacemos así, instantáneamente, como es el café y como son las sopas de vaso, que solo vas cinco minutos y ya está tu comida y te la comes. No es así, lo espiritual no es así. Lo espiritual es algo que el Espíritu Santo va a hacerte sentir el momento de que tienes que hablar con tu hijo y la palabra que tú tienes y va a ser que vas a ver cambios, vas a ver que ellos van a ser tocados, transformados en el tiempo de Dios. Muchas veces Dios nos da, como se llama, la señal, pero no la discernimos. Lastimosamente la iglesia está metida en una religiosidad tremenda, hermano, que van a la iglesia, que van los domingos, que van los sábados, que van los viernes, que van, ahora sí, aunque van allá, pero no hay cambios. No hay cambios en tu casa. Tus hijos siguen siendo igual. Tu familia igual. No hay cambios. ¿Por qué no hay cambios? Porque nosotros, como padres, no les hemos enseñado a nuestros hijos que es caminar en santidad, que es guardarse del mundo y no contaminarse, que es apartarse del pecado. Ellos tienen que conocer, ¿por medio de quién? De ti. ¿Esperas que otra gente te los evangelice? ¿Esperas que el que está a la paz le diga algo o que el hermano más espiritual en la iglesia se acerque a ellos? No. Eso absolutamente no. Tú eres el padre sacerdote de tu casa, el cual tiene que llevar esta palabra para que tus hijos sean bendecidos, para que la palabra sea puesta en sus corazones y ellos puedan sentirse satisfechos. Porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia que la santidad y la sinceridad, perdón, que viene de Dios, no es la gloria carnal, sino la gracia de Dios. Cuando nosotros, hermanos, descuidamos y no reconocemos la gracia de Dios, la Biblia dice que por gracia somos salvos. No es porque lo merezcas, ni es porque tú te lo ganes o te lo ganaste, es por la gracia de Dios que Él dio a su único Hijo, a Jesucristo, para que muriese la cruz del Calvario, para que Él perdone nuestros pecados. Pero ese sacrificio que Cristo es la cruz, es no sólo para ti, sino para tus hijos, para tus nietos, para tu descendencia. Esa gracia o ese sacrificio vale la pena. Pero ¿cómo lo vamos a hablar si no damos testimonio a nuestra casa? No somos sinceros, no hay sinceridad. ¿Cómo quieres ganarte a tus hijos si miras cómo estás caminando en tu hogar? Mira cómo, ¿qué eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué bueno es que te preocupes por llevarle a tus hijos el sustento diario? ¿Qué bueno es que seas un buen trabajador en el trabajo? ¿Qué bueno es que le digas a tu mujer que esté un cheque de tanto y que tus hijos tengan los mejores zapatos más caros y el mejor carro, la mejor casa? Buenísimo, te aplaudo. Pero eso no es todo. Lo que tus hijos necesitan es el calor, el amor y que en su casa reine Cristo. Si en tu casa no reina Cristo, hermano, aunque vayas a la iglesia todos los días, nada estás haciendo o nada estamos haciendo. Necesitamos hoy en día que la iglesia evangélica, que la iglesia evangélica despierte, porque estamos afanados que nos conozcan y nos aplaudan y que nos vean por la tele, que yo no me gusta, pero voy a tener que hacerlo porque nuestra iglesia necesita oír palabras de Dios para que no se alimente, hermano, quizás oyendo otras cosas que no se edifican y que toman otra posesión de pensamiento. Yo lo que quiero decir, querida iglesia, que el Señor está a las puertas y ya viene, pero quiere llevarse una iglesia sin mancha y sin arruga. Esa iglesia sin mancha y sin arruga es tu familia, la familia de Cristo, como quieras tú ponerle o nombrarle, pero en realidad necesitamos cambios. El apóstol Pablo le habla a los corintios y le dice, porque por nuestra santificación es esta, porque nuestra santificación es esta, el testimonio de nuestra conciencia, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, que viene de Dios, no en sabiduría carnal, o sea, humana, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido, ¿dónde? En el mundo y especialmente hacia vosotros. Si tú en el mundo te conduces bien, qué bueno que te conocen, que eres un gran hermano, que evangelizas, que compartes, que eres danivoso, pero el problema es cómo te conocen en casa. Ese es el problema que tenemos, que estamos afuera siendo tremendos evangelistas y predicadores, pero en casa tus hijos están solos, tus hijos no tienen palabra, tus hijos se sienten solos. Y es una realidad, hermano, porque al final cuando ellos crecen y ellos ya hacen su hogar y tienen sus hijos, ellos te van a testificar los momentos que decían que tú estuvieras ahí y no estuviste. Ah, porque andabas con los hermanos en su casa comiendo una carne asada y todo, pero tu hijo en la casa, encerrado solo, que nadie le hablase. Oh, amada, estamos fallando. Necesitamos volver a la senda antigua. Necesitamos poner este evangelio. Este evangelio, hermano, que estamos predicando, no solamente es para llenarte el coco de conocimiento, sino para limpiar, para sanar tu alma, tu corazón, tu conciencia, para que cuando en la iglesia escuches un mensaje, hayan lágrimas de arrepentimiento y salgas y pongas esa palabra por obra con los tuyos en tu casa, que vean tu familia, que tú eres otro, que no eres el mismo sinvergüenza hipócrita como antes y que nada más tienes boca de decir que eres evangélico, pero realmente no tienes nada de frutos, estamos mal. Necesitamos, vuelvo y repito, volver a los tiempos lindos que teníamos en nuestros antepasados, hermano, cuando había una restricción disciplinaria, cuando había un tiempo bien sano, hoy no, la tecnología, lo que es, hermano, todos los medios están comiéndonos a nuestros hijos y aún a nosotros de viejos, hermano, porque a veces perdemos tiempo más en estar viendo cochinazos, cosas que no te edifican y dejamos de buscar la presencia de Dios. Mirámos otro versículo, porque ya me piqué, hermano, disculpe. Segunda de Corintios 7.1 Por tanto, amados, teniendo, oiga, teniendo estas promesas, estas, ¿cuáles promesas? Arrebatamiento, llenura, regalos, son promesas, tus hijos son promesas, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. O sea, hermano de mi alma, que estamos contaminados, no muchas, estamos de la carne y del espíritu. Necesitamos limpieza, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Hermano, por el amor de Dios, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? Y dice, perfeccionando la santidad, ¿en dónde? En el temor de Dios. Mucha gente no tiene nada de santidad y no se preocupa lo que habla su boca, porque el temor de Dios está lejos de ellos. Dice, yo tengo temor, yo no peco, yo no fumo, yo no tomo, no chupo, dicen un país, yo no fumo marihuana, yo no soy pandillero, yo esto y el otro, y aquí para allá. Pero tenemos algo que tenemos que cambiar, la manera de hablar, la manera de pensar, la manera de actuar, y eso es vital para que la familia vea cambios los tuyos. Necesitamos urgentemente, hermano, tener dominio propio, necesitamos urgentemente valorarnos quienes somos y estar seguro de lo que tú crees y quién eres. Yo honestamente, el que me cambió es Cristo. Él es el que me ha dado la vida, Él es el que me ha formado, no ha sido nadie, he sido el Señor. Por Él vivo, por Él existo. Ahora, que hay gente linda, equipada, sí, que hay gente que tiene capacitación espiritual y intelecta, sí, pero no son ellos los que me han cambiado, no son ellos los que me han dado la vida. La vida a mí me la ha dado el que está en los cielos, mi Padre Celestial, el que murió por ti y por mí. Finalmente, hagamos conciencia, amada iglesia, amigos que van a ver este video, ¿qué estás haciendo con tus hijos? Llevándolos a la desgracia, llevándolos al fracaso, ¿por qué en tu casa hay tantos divorcios? ¿Por qué en tu casa hay tanto abuso, abusos contra tus hijos, violaciones? ¿Por qué? Porque hay una maldición ancestral que te persigue, que te toma, y no hemos deserido, porque no hay espíritu, no hay vida. El mundo está enredado en sus placeres, en sus lujurias, en sus pecados, pero nunca, nunca, nunca se dan cuenta que los hijos que tienen lo están llevando a desbarrancarse en una peña. En realidad, necesitamos, hermanos, cambios, cambios. Por eso dice, según el 7.1, por tanto, amados, teniendo esta promesa, limpiémonos de toda inmundicia, limpiémonos de toda inmundicia, de la carne. Qué lindo es ser usado por Dios, y qué lindo es predicar, y qué lindo es ser pastor, y qué lindo es ser profeta, y qué lindo es ser apóstolo, y qué lindo es ser evangelista, qué lindo, qué lindo, qué precioso es que te aplaudan, qué lindo es que viajes a todos los países del mundo, que te montes a la mejor tienda, a la mejor avión, helicóptero o carro, qué lindo, qué lindo, qué lindo, pero lo más hermoso es ver a tus hijos en la presencia de Dios, alabando juntamente contigo, y sirviendo juntos en el Señor. Ese es nuestra preocupación, esa tiene que ser nuestra lucha, hermano. ¿Cómo queremos cambios en la iglesia? Queremos que los hermanos sean cambiados, pero si no cambiamos nosotros, ¿cómo vamos a esperar que cambie la gente si tú eres la misma persona egoísta, tacaña, hermano, vanidosa, orgullosa, que no, 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 no hay nada de cristiano. Entonces, sinceramente, mis amados hermanos, ¿qué eso tiene que ver si nosotros queramos o no? Realmente no podemos caminar como el mundo camina, tenemos que tener cambios, la familia tiene que ser otra, la familia tiene que ser otra, no la misma. Por eso yo, en este mensaje que estoy predicando, enseñando ahorita, va a ser, va a ser pregrabado en YouTube, en Premiere, y va a ser, lo va a ver usted detenidamente, pero estoy anticipando esto, y precisamente le estoy hablando a la iglesia que yo pastoreo. Hermanos de mi alma, si ustedes están seguros que nos salvó, no se preocupen, Cristo está en el control. Usted lo que tiene que hacer es estar seguros que Cristo está con ustedes, y que ustedes están haciendo la voluntad de Dios. Tengamos cuidado hermano, de pensar cosas que no son, y poder hermano, tener una mentalidad errónea. Lo que necesitamos es, vestirlo de santidad, y dejar que el temor de Dios, nos lleve hermano, como un vehículo que nos transporta, a buscar la santidad de Dios. La santidad de Dios, si se puede, podemos ser santos en todo, en nuestra vida de caminar, en la manera de hablar, aún en la intimidad con tu cónyuge, ya no actuemos como el mundo, actúa con pensamientos sucios, con pensamientos, que quieres ver a tu esposa como serviste a las del mundo. No, acordémonos hermano, que estamos entrando en una época, en un momento espiritual, donde el Señor quiere formar en nosotros, un hombre santo, una mujer santa de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe. Y nos dice la Biblia pues, que nos dijo el Espíritu Santo, para que nos revele cosas, que ni oído ha oído, para que nos demuestre, para que nos dé revelación, y para que nos enseñe. Entonces el Espíritu Santo nos capacita, precisamente a los pastores, a los que enseñamos, a los que predicamos, que nos vista, que nos enseñe. Podemos ir a un instituto bíblico, podemos aprender de cualquier hombre de Dios, lo básico, pero lo que viene, lo demás, es cuestión nuestra. Hay que ser auténticos, hay que ser auténticos, hay que ser, hermano, tener nuestra, como dice nuestro hermano, ser tu propia cosecha. Nosotros hermano, aprendamos a comer de lo espiritual, pero la Biblia, hermano, es un océano, donde hay tanta revelación, la palabra de Dios se te abre, y a ti de una manera tremenda, se te revela, hermano, para darle a tus hijos, hermano, cada versículo, hay tanta revelación, hay tanto, hermano, rema, que podemos ponerlo a nuestra vida. A veces lo que pretendemos, es que el rema, que es para nosotros, queremos dárselo a otro, que no va a pegar. Cuando Dios te da algo, es para ti, para que se rema, tú lo des al momento necesario, para aquellos que necesitan, ser instruidos, y ser enseñados en Dios. Vamos a otro versículo, el tiempo avanza. Primera de Jesucristo 3.13, a fin de que, a fin de que Él, afirme vuestros corazones, nuestros corazones, perdón, irreprensibles, en qué, en santidad, delante de nuestro Dios, y Padre, en la vanidad, en la venida, de nuestro Señor Jesús, con todos sus santos. Eso, hermano, es admirable, precioso, nosotros, nos vamos a ir con Él, si yo lo creo, por la fe, pero no será una iglesia cualquiera, acuérdense que son varios grupos, que se van a hacer salvos, no solo en la iglesia, está Israel, está Los Ángeles, están otros grupos más, que ahí están, y hay que estudiarlos, pero en realidad, Él viene por un pueblo, a nosotros los escogió, humanos, para que hermanos, seamos su esposa, nos regaló algo tan lindo, esa promesa que tiene, que nos vio casarnos con Él, pero no cualquiera, se va a casar con Él, la que se va a casar con Él, tiene que estar pura y limpia, tiene que estar pura y limpia, afirmada, y en santidad, irrepresiblemente, o sea, una mujer, hecha totalmente, ahora yo, me he estado examinando, y usted también, hágalo hermano, cuando pueda, cómo está mi vida espiritual, y qué estoy haciendo, para mi Señor, a veces el tiempo, nos absorbe, el día, porque ya lo tenemos, ya prácticamente, un sketch, lo que vamos a hacer, pero a veces, hacemos más, lo material, que lo espiritual, seamos honestos, pero ya es tiempo, que despertemos, nos unamos, en oración, en ayuno, en búsqueda, y le digamos al Señor, venme aquí, ayúdame a mí, ¿verdad? bueno, envíanos a otro, ayúdame a mí, le pongo yo, yo quiero ser como tú, yo quiero servirte, yo quiero ser diferente, pero necesito, de que tú me ayudes, la iglesia de Jesucristo, está peleándose una a la otra, viendo que iglesia es mejor, aún hay más palabras, aquí hay más palabras, aquí, te lo voy a decir con honestidad, y si te ofendo, disculpa, y si te molesta, disculpa, yo creo que el que tiene de Dios, el que tiene de Dios, y busca, Dios lo llena, Dios le da, Dios lo capacita, y el que tiene de Dios, ora por el más débil, o hermano, si Dios da revelación, hombre, si Él capacita a sus siervos, y nosotros somos siervos de Dios, Dios me llamó al pastorado, y le doy la gloria, por ese título, por ese, no título, no, por ese llamamiento, que realmente, yo no lo merecía, pero es por su gracia, es por su amor, que estoy aquí, no es porque yo pueda, ni porque sea muy grande, el grande es Cristo, y en realidad, tenemos que hacer conciencia, que las almitas, tienen hambre, es cierto, tienen hambre de palabra, es cierto, el problema es, que palabra les vamos a dar, no se puede hermano, servir en la comida, cualquier comida, hay comida de dieta, hay comida que engorda, hay comida que, tiene que ser comida nutriente, y eso solo Dios lo da, así que, es una gran importancia, que nuestra familia, se den cuenta, que tú eres un sacerdote de Dios, a fin, de que, a fin de, que Él afirme vuestros corazones, a fin de que Dios afirme, vuestros corazones, irrepresibles, en santidad, delante de nuestro Dios, la santidad, en la camilla, es vital e importante, tus hijos, tienen que ser santos hermano, si, pero como puedo, si ya son mayores, pero dijo, lo que pasa es que, no queremos reconocer, que fallamos, no queremos reconocer, que cuando tenían deseo, a siente, nos andamos bien, no queremos reconocer, que en un momento, descuidamos nuestros hijos, y ahí está el fracaso, los descuidamos, y hoy que están grandes, ahí viene la cosecha, hermanos de mi alma, vale la pena, vale la pena, examinarlos, y vale la pena, ministrar nuestros cachorritos, ministrar, los cachorritos, que Dios te ha dado, y hacerles saber, que como padre, te equivocaste, pero no estás, no es tarde, porque Dios, nunca es tarde, así que te invito, en esta preciosa mañana, a esta reflexión, busca la santidad en tu casa, y paz, porque sin ella, no velamos al Señor, necesitamos, hermano, guardarnos para Dios, y dar testimonio, en nuestra casa, que Cristo vive, y que Él es real, y es verdadero, vamos a otro versículo, primera de Timoteo, 2.15, pero, se salvará, engendrando hijos, si permanece en fe, amor, y en santidad, con modestia, cuando la Biblia habla, que la mujer se salvará, engendrando hijos, muchos, piensan que, él teniendo hijos, que padre, o que tiene, en su estómago, los niños que va a dar, que está dando, no, no, está hablando de dar a luz, de esto, está hablando de hijos, hijos espirituales, y aún también, podrán poder hijos, carnales, verdad, pero, no, 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 no se engendra por tener hijos, sino, se, se va a salvar, si ella está en, en fe, primeramente, y en amor, y en santidad, como, y sea modesta, una mujer casa, una mujer sabia, entonces, ¿qué va a hacer? Pues la mujer que sabe, en su casa, que, que, que sabe hablar, que, que está en santidad, que ama, es una mujer que va, va a engendrar hijos espirituales, los cuales van a crecer, siendo agradecidos, con esa madre espiritual, que un día, hermano, en el momento de necesidad, fuiste, si le dices, una palabra de aliento, una palabra de soporte, una palabra de, de ayuda, que necesitaba, la hermana, una muchacha, o joven, en ese momento, en realidad, necesitamos, hermanos, llenarnos, de la santidad, y el amor de Dios, y, ser humildes, molestias, humildad, ser humildes, porque no, el orgullo, a ningún lugar, te va a llevar, ni que te, ni que te conoces, ni que te aplaudes, a ningún lugar, te va a llevar, sino, lo que te va a dar la victoria, es Jesús, es Jesús, es Jesús, vamos a otro versículo, Hebreos 12, 10, porque ellos, porque ellos, nos disciplinaban, por pocos días, como les parecía, pero Él, que es Dios, pero Él, nos disciplina, para nuestro bien, para, para, para que participemos, de su santidad, hum, quiere decir, que si algo, te está pasando, si estás, siendo probado, si estás pasando pruebas, enfermedades, luchas, todo lo que sea, es porque Dios, te está, te está, preparando, o se está, haciendo, participe, de su santidad, Él, lo que quiere, es que reconozcamos, hermano, que cuando el Padre, nos disciplina, es porque somos hijos, es porque tú, tienes un llamado, entonces, esa, 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 esa disciplina, te va a hacer, entrar en santidad, te va a hacer, buscar más de Dios, te va a hacer, acordarte, que eres pulvo, que eres tierra, te va a hacer, recordar, que no eres Dios, que eres humano, aunque David dice, que somos Dioses, en chiquito, pero realmente, el Dios grande, sólo eres, reconozcamos, hermano, que estamos necesitados, de buscar a Dios, hoy más que nunca, porque en realidad, los tiempos que vivimos, son tiempos peligrosos, en que el enemigo, astutamente, está trabajando, y haciendo daño, tremendo, a la iglesia, de Jesucristo, como pastor, como hermano en Cristo, te digo en esta hora, yo estoy viviendo, tiempos gloriosos, en el Señor, que me ha tocado duro, sí, que tengo pruebas, sí, que a veces, vienen malos pensamientos, sí, que a veces, le fallo a Dios, sí, pero un día, le dije al Señor, o sea, un día, póngale que ayer, pues hoy, le digo al Señor, disciplíname, y si me duele, Padre, gracias, porque estoy aprendiendo, a participar, en tu santidad, y a recordar, que soy carne, y que necesito, doblegarla, no quiero caminar, como el mundo camina, Señor, quiero caminar, como tú caminas, que no es fácil, repito, pero sí se puede, en el dulce nombre, de Cristo Jesús, Señor nuestro, el tiempo, que vivimos, es corto, en realidad, Él ya viene, su venida, está a las puertas, y también, la vida nuestra, está avanzando, cuando se tiene, 70, 80, es una oportunidad, preciosísima, pero ya el 90, prácticamente, está despidiéndote, de esta tierra, precisamente, ayer, murió un amigo, de 103 años, 102, 103 años, que fue un hombre, que fue un gran trabajador, que se dedicó, a lo material, tremendamente, pero, no gozó, la vida espiritual, no gozó, las cosas de Dios, ¿por qué? Porque se materializó, muchísimo, yo creo, con todo mi corazón, en mis amadas iglesias, mis amados hermanos, que es importante, lo material, pero no es la prioridad, no es lo primero, por eso la vida es clara, cuando dice, buscar primeramente, el reino de los cielos, y su justicia, y lo demás, viene añadido, vienen las añadiduras, y cuando vienen las añadiduras, es porque Él sabe, lo que tú necesitas, Él sabe, lo que tú, lo que te falta, y Él lo suple, cuando nosotros caminamos, bajo la voluntad de Dios, todo lo que necesitas, Dios te lo va a suplir, cuando tú te mueres, para el mundo, y vives para Él, Él guarda tu vida, Él guarda tu caminar, y Él guarda, todo lo que tú haces, en tu vida, vamos a otro versículo, muy conocido, dice Hebreos 12, 14, buscar la paz, oiga, buscar la paz, ¿será que se perdió? no, ahí está, pero muchos no la buscamos, lo que hacemos es, pelear, lo que hacemos es, traer discordia, traer divisiones, pero no buscamos la paz, con todos, oiga, no con Sultano, con todos, y la santidad, sin la cual, nadie, nadie, verá al Señor, entonces, hay un reglamento, vea usted, estos dos reglamentos, que están escritos, en su bendita palabra, hermano, miremos los con ojos, espirituales, miremos los hermanos, con la conciencia, con nuestro corazón, y démonos cuenta, que nos está hablando Dios, por el libro de Hebreos, 12, 14, buscar la paz, con todos, hermano, y por qué, que buscar la paz, estar en paz, en tu casa, que tu esposa, esté en paz, que tus hijos, estén en paz, que hay la armonía, en tu casa, que al salir tú, te llame, papi, ya venís, porque haces falta, en tu casa, porque tus hijos, necesitan verte, porque tú, les has dado amor, porque tú, has estado con ellos, en el momento difícil, oh amada iglesia, necesitamos, reconquistar, nuestra familia, necesitamos, reconquistar, nuestra esposa, necesitamos, reconquistar, muchas cosas, y ponerlas, en el Señor, y ahí está la victoria, entonces hermano, si lo hacemos, hermano, si no lo hacemos, no lo vamos a ver, aunque, seamos grandes, expositores de la palabra, aunque, tenemos estadios, pero, si no tienes, estas dos fórmulas, o estas dos cosas, no, vamos a ver, al Señor, y el anhelo nuestro, de verlo, de verlo, ese es mi anhelo, verlo, 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 hermano, por el amor de Dios, tiempos difíciles, estamos viviendo, y me encontré, con el círculo, en Ezequiel, que me gustó, este mire, Ezequiel 2041, que está precioso, Ezequiel 2041, usted puede aportarlo, pero, Ezequiel 2041, como aroma agradable, como aroma agradable, os aceptaré, cuando os haya, cuando os haya sacado, de entre los pueblos, y os haya recogido, de las tierras, donde estáis dispersos, y, oiga hermano, mostraré, mi santidad, entre vosotros, a la vista, de las naciones, y, mostraré, mi santidad, entre vosotros, a vista, de las naciones, cuando yo, me gustó una palabra, mostraré, la santidad, se puede mostrar, la santidad, se puede ver, la santidad, la podemos ver, la podemos ver, con nuestros ojos naturales, hermano, que es santidad, es apartarte, del mal, que es santidad, aguardarte, para Dios, de no estar pecando, que es santidad, comportarte, diferentemente, en tu casa, o en tu vestimenta, en tu manera, de, 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 de vestirte, santidad, que es, hermano, tu vida íntima, estar íntegra, pero no, andamos como queramos, en la casa, y no nos importa, hermano, no respetamos, ni a nuestros hijos, por el amor de Dios, que estamos haciendo, con la, con la santidad, de Dios, que es espiritual, hermano, oiga, pero se puede mostrar, así dice, y mostraré, mi santidad, entre vosotros, a la vista, de las naciones, y sabréis, que yo, soy el Señor, cuando os traiga, a la tierra, de Israel, a la tierra, que jure dar, a vuestros padres, ahí, hay una promesa, a la tierra, que jure dar, a nuestros padres, Dios cumple, sus promesas, Él jamás, se olvida de Israel, Él jamás, se olvida de sus promesas, porque Dios no es hombre, para mentir, si se da cuenta, cómo está Israel, en guerra, se da cuenta, cómo Israel, anda en fiestas, en lujurias, en cosas, que no le agradan a Dios, más sin embargo, Dios, tiene una promesa, para ellos, y la va a cumplir, Dios cumple, sus promesas, hermanos, hermanos, y si tú, Dios te ha prometido, lo va a cumplir, espera en Dios, y Él hará, lo que pasa, es que somos desesperados, y creemos las cosas, instantáneamente, esperemos pacientemente, y no dices, amistad, espere, pacientemente, espere en Jehová, y Él, o yo, en realidad, no podemos desesperarnos, por cualquier problema, que tengas, no te desesperes, confía en Dios, mantén tu fe firme en Dios, y vas a ver, hermano y hermana, amigo que me escucha, que el Señor, te va a dar la victoria, así es, y sigamos leyendo, y sabráis, y sabréis, perdón, y sabréis, que yo soy el Señor, o Jehová, cuando os traiga, a la tierra de Israel, a la tierra que juré, a vuestros padres, hay promesas, que Dios va a cumplir contigo, y no es hombre para mentir, sigamos, Isaías 35, 8, mire este versículo, tan lindo hermano, tan precioso, Isaías 35, 8, mire que dice, ahí habrá una calzada, es una calle, un camino, y será llamado, camino de santidad, camino de Dios, tiene promesas, para tu vida, no está llevando teléfono, pero eso, era Dios, cumplirá promesas, y dice, que en ese camino de santidad, no caminará, los inmundos, aquel que no anda bien, delante de Dios, aquel que sabe, que está fallando, aquel hermano, que sabe, que no está agradando a Dios, tenga cuidado, tenga mucho cuidado, de que sus labiositos, hablen de Dios, y usted no anda bien, porque Dios dice, la Biblia es amor, pero también, es juego consumidor, guardémonos, de nuestra manera de ser, y tengamos cuidado, de andar, caminando, en la santidad de Dios, pensando, que Dios se agrada, a nosotros, y que no va a pasar nada, tu pecas, y no va a pasar nada, o te están acumulando, te están acumulando, y si Dios te corrige, y si Dios te disciplina, dale gracias a Dios, porque eres hijo, porque para que no te pierdas, para que tú entres, y te afirmes, delante de él, el camino de santidad, no lo camina cualquiera, lo caminan, los santos, los que se están guardando, y los que se están limpiando, vamos a otro, llego y terminando, Ezequiel de 8.23, y mostraré, mis grandezas, y santidad, y me daré a conocer, a los hombros, de muchas naciones, y sabrán, que yo, soy el Señor, me mostraré a mí, con grandeza, y santidad, cuando nosotros, hermanos, en la casa, vamos a disciplinar, a nuestros hijos, tiene que ver, la santidad que hay en ti, y tiene que ver, tu comportamiento, si ellos ven, que lo que tú ahora lo vives, van a ser obedientes, y van a saber, que el papá, que lo está hablando, es su papá, que los está corrigiendo, que los está disciplinando, y que hay verdad en ellos, no nos dejemos dominar, de nuestros hijos, que nos quedan, amedrentar, o senternos sentir, que no podemos, tu palabra, que es, de sacerdote, tu palabra, de un, de un, de uno, de uno que gobierna casa, tiene que ser respetada, y tiene que ser obedecida, si tu palabra no es obedecida, no es culpa de tu hijo, es culpa tuya, porque tú no has ejercido, la autoridad, que Dios te ha dado, en tu casa, y te has vuelto, una persona aguada, si puedo decir, una persona débil, que no tiene el poder, ni la autoridad, ¿por qué? porque el enemigo, te ha ganado, porque te ha hecho sentir, que no puedes, por eso es que, hay muchos padres, que le tienen miedo, a hablar a sus hijos, porque han perdido, la autoridad, porque han perdido, la confianza, el enemigo les ha ganado, aquel que tiene a Cristo, y es espiritual, tiene el valor, de hablarle a sus hijos, con autoridad, y van a escuchar, porque no eres tú, es el Espíritu Santo, que está en ti, que te está dando palabra, no dice pues, disciplinar a nuestros hijos, en el temor de Dios, y en el Señor, entonces, cuando habla de la Biblia, dice eso, es porque, si hay un método, si hay una manera, de hacerlo, pero no lo hacemos, porque decimos, ay, esa mayor edad, él sabe lo que hace, hay que se pierda, no, no, no señor, si su hijo está en casa, aunque esté barbudo, de 40, 60 años, es tu hijo, gobiérnalo, enséñale, que hay valores, que hay que respetar, y si no le gusta, que tome su decisión, de hacer su vida, pero tú ya sí, es lo que tenías que hacer, como padre, de darle principios, porque tu casa es santa, y ahí tiene que respetarse, hermano, quieran ellos, o no, y que es eso, que le hace lo que es, esa casa es santa, pero lo que es esa casa, es una casa, de adoradores, una casa donde se respeta, una casa donde hay, santidad de Dios, sigamos, Lucas 1, 74, concederemos que, librarnos de la mano, de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad, injusticia, delante de él, a todos nuestros días, está hablando en Lucas, hermano, el señor, que nosotros tenemos que, hermano, librarnos de la mano, de nuestros enemigos, y sirvamos sin temor, porque los enemigos, van a quererte hacer daño, van a quererte acusar, van a quererte señalar, pero tú no tienes que tener, ningún temor, ¿por qué? porque el que está contigo, él te guarda, y te saca la victoria, de todo lo que te señala, no dice, porque él guarda, a sus hijos, pero, ¿cuándo? si andas en santidad, y justicia, delante de él, todos nuestros días, si estás caminando, eso es justo, Dios te va a cuidar, no te defiendas, si empiezas a hablar, hermano, ni a llorar, ni a criticar a tu hermano, ni a hablar mal de tu hermano, porque eso te conlleva, a que te contamines, o nos contaminemos, y eso nos va a hacer daño, nos concorre, nos corrompe, o sea, nos corrompe, nos come, dentro, internamente, como un cáncer, que cada día va creciendo, y te va haciendo daño, y terminas, hermano, desanimado, ya no quieres ir a la iglesia, con un espíritu hermano, que ya no quieres nada, y a ratito estás en el mundo, ¿por qué? sin darte cuenta, ya estás en el mundo, aunque vayas a la iglesia, no podemos dejarlos vencer, tenemos que aplicar la sangre de Cristo, y entender, que Dios tiene planes contigo, y Él no te va a dejar solo, te va a dar la victoria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro, leo este otro, y con este termino, Romanos 1.3, acerca de su hijo, que nació, de la descendencia de David, según la carne, y que fue declarado, hijo de Dios, con poder, conforme al espíritu de santidad, por la resurrección, entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, y fue declarado, hijo de Dios, con poder, conforme al espíritu de santidad, hay un espíritu de santidad, pidámoslo, 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 Él lo da, entonces que, a veces, no lo tenemos, porque no lo pedimos, o si lo tenemos, no lo apreciamos, pidámosle al Señor, espíritu de santidad, así que, papá y mamá, Dios te bendiga, espero que este pensamiento, que yo me alargué bastante, yo les dije más poco, por lo menos, se me fue el tiempo, lo apliques en tu casita, yo bendigo tu casa, bendigo tu vida, en el país que estés, y en el lugar que estés, Dios te guarde, Jesús te ama, hay esperanza en Él, porque Él no desecha a nadie, Él no hace excepción de personas, Él es Dios, y Él nos ama, así como somos, no ama el pecado que hacemos, pero nos ama a nosotros, porque quiere que nos salvemos, y que nadie se pierda, así que vamos a orar, y darle gracias a Dios, Padre, que estás en los cielos, le doy gracias, Señor, a aquellos hermanos, que estén enfermos, que están pasando necesidad, ayuda a los padres, que son necesitados, te pedimos Señor, que pongas tu mano, de sanidad divina, a los enfermos, que levantes, y que bendigas, al que está caído, y que cayó para ti, y a aquellos que están pasando problemas, en sus casas, que sus hijos se les han ido, que sus hijos están en drogas, sus hijos no obedecen, ayuda a los padres, por tu Espíritu Santo, y que hayan hogares íntegros, y que aquellos que se fueron, regresen a casa, que aquellos hijos, regresen a su casa, para que salgan en paz, en victoria, y que sirvan, y que le sirvan a tu nombre, gracias, en el nombre de Jesús, Amén, y Amén, Dios los bendiga, la paz de Cristo sea con ustedes, les despide ustedes, el Pastor César Llanes, Pastor en la Iglesia, mi teléfono es 980-200-0309, 980-200-0309, que Dios los bendiga, en el nombre de Jesús, Amén, y Amén, voy a desconectar. ¡Ya viene nuestra recompensa! ¡Ya viene nuestra recompensa! ¡Ya lo voy a adorar! ¡Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar! ¡Ya viene nuestra recompensa! ¡Ya no voy a adorar! ¡Tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar!